Creemos que es importante que a esa creación de nuevas plazas, de nuevos servicios, tengamos también en cuenta esa otra perspectiva del equilibrio territorial. Importantes son las plazas, pero también dónde se abren. Y que todos los municipios de Ipuzcoa tengan también este tipo de servicios garantizados. Por tanto, es nuestra intención, y así lo quiero trasladar hoy una vez más, que a finales de legislatura todas las comarcas dispongan de las plazas necesarias tanto para las personas mayores que tengan algún tipo de discapacidad o que tengan también problemas de salud mental. Gracias. 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 Gracias.